Si decimos que estamos luchando contra la corrupción, entonces esta asamblea no debe guardar silencio ante el caso de Ina Pepe. Por lo que invito a ustedes, compañeros legisladores, a apoyar este cambio del orden del día, para demostrarle al pueblo ecuatoriano que estamos del lado correcto. Gracias por ver el video. Afirmativos, 17 negativos, 0 blancos, 26 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Ronnie Aliaga.